Gracias, presidenta. La mayoría de los debates que han venido aquí sobre memoria suelen buscar un rédito partidista o político, desviar muchas veces el debate de lo que realmente importa o incidir en ese chollo que para los gurús de comunicación de Moncloa es lo que ha venido a llamarse hoy la guerra cultural. Hoy no es el caso. Es más, hoy es el paradigma de que todo esto que le digo es cierto y lo verán a continuación. Repasemos la historia de forma muy breve. Cuando el bando franquista declaró ilegal la moneda emitida por el gobierno republicano tras el 18 de julio de 1936, haciendo que la mera tenencia de esta moneda fuera un delito de contrabando. Así que cuando las tropas franquistas entraban en una zona y la ocupaban, los ciudadanos entregaban esta moneda republicana a cambio de un resguardo. Esta situación era más grave en los sitios que tardaron más en ser ocupados por el bando franquista, ya que en estos sitios el dinero republicano había estado más tiempo en circulación. De esta manera se creó el fondo de papel moneda puesto en circulación por el enemigo. La nomenclatura es de lo más curioso. Una sencilla búsqueda en internet basta para ver muchos de los originales de estos documentos, que certificaban haber entregado el dinero. Aparte, se detalla perfectamente en qué formato fue entregado. Si en moneda en curso, si en plata, si en bonos. Toda España sufrió una posguerra durísima, pero imaginen la de aquellos que habían entregado su dinero a cambio de un resguardo que, desgraciadamente, para muchos no iba a servir para nada. Para poder cobrarlos, y esto lo ha obviado el portavoz de Vox, a partir de 1938 tenían que ir acompañados con el aval de personas afines al régimen. Es decir, que quien fuera republicano o por sencillas rencillas personales podían verse privados de sus ahorros y en la ruina en plena posguerra. Imaginen esto en los peores años del siglo XX de España, con el hambre, la privación de derechos y la durísima represión recién finalizada la guerra. Precisamente por esta represión y por miedo a que alguien fuera encontrado con uno de estos resguardos, muchos fueron quemados. La población pagaba una táctica que buscaba devaluar la moneda de la República en el extranjero y, mientras esto ocurría, además, con el dinero incautado como todavía tenía algún valor fuera, pues se hacían negocios para las maltrechas arcas del bando franquista. Hay historias muy duras detrás de estos papeles, pero cargadas de esperanza. Abuelos o padres que daban su posesión más preciada a sus nietos o hijos el día de su boda, ya en democracia. Su resguardo, le daban el de a boda, un sobrecito, con el resguardo del fondo de papel moneda puesto en circulación por el enemigo. Guardaron décadas un papel con la inscripción que recordaba la guerra que probablemente marcó lo peor de sus vidas. Atesoraron un documento contradictorio donde dentro de España se denominaba enemigo a otros españoles, porque en todo momento hablamos de españoles, de compatriotas nuestros. Estos papeles son otro testimonio de lo que no debe volver a ocurrir. Estos papeles también deberían hacer pensar a quienes banalizan con la guerra o parasitan el dolor del pasado para sacar réditos en el presente. Algo muy frecuente en esta Cámara lo acaba de hacer un portavoz banalizando el dolor y usando el sufrimiento del pasado para sus movidas extrañas, defugados y haciendo de médium, de putemón. Por cierto, señores de la izquierda, o Compainz o Prieto, los dos es imposible. Lean lo que le dijo Prieto a Zaña sobre Compainz. Volviendo a las familias, hubo personas que murieron con la esperanza de que sus descendientes cobrasen lo que ellos perdieron. Algunos verían estupefactos como la ley de memoria histórica sí resarcía a sindicatos y sí resarcía a partidos políticos, pero no resarcía a las familias que perdieron su dinero. Yo les reconozco mi asombro, aunque también es cierto que la ley de memoria histórica tuvo mucho de autoconsumo y se han dedicado muchos recursos a subvencionar fundaciones y poco o mucho menos a recuperar los cuerpos de hombres y mujeres de las cunetas y, como podemos ver, tampoco se ocupó de quienes perdieron todo su dinero. Miren, ayer fue el día de la fiesta nacional de España. Los derechos y libertades que hoy disfrutamos se sustentan en los éxitos, pero también en el dolor y el sacrificio de millones de españoles en el pasado. Es cierto que desde uno de los partidos que sustentan al Gobierno se lanzó un hueco e ignorante nada que celebrar. Pero si tenemos en cuenta que se trata de un partido cuyos miembros iban a adular a Hugo Chávez, felicitan a asesinos como el Che Guevara o Fidel Castro, si tenemos en cuenta que se han financiado con dictaduras bolivarianas y utilizan televisiones de regímenes que ahorcan homosexuales, efectivamente ustedes, que tienen un proyecto tirano y liberticida, ayer no tenían nada que celebrar, efectivamente porque España es libertad. Pero nosotros sabemos que España es libertad, libertad y justicia. Por eso creemos que se debe resarcir esta injusticia. Por eso, antes quiero dejar clara una cosa que aquí algunos no entienden. Hay quienes creen que España es la actual heredera de la dictadura, como si no hubiera habido muertos para llegar a este punto, las víctimas de ETA o los abogados de Atocha. La democracia española no es un regalo de la dictadura franquista y ni mucho menos la extensión del régimen de Franco. Estas palabras no son mías, son de un gran socialista cuyo amistad tengo el lujo de abanderar, de José Andrés Torres Mora, hablando de Compines, por cierto. Por tanto, nuestra democracia va a reparar lo que una dictadura rompió. Debe hacerse. Tenemos la obligación de enterrar el enfrentamiento, de dejar de considerar enemigo al adversario y de señalar al que piensa diferente. Piensen en todas las personas que se aferraban a un papel que tenía impresa la palabra enemigo, refiriéndose a compatriotas. La misma dialéctica de los discursos de algunas portavoces. Un papel que humillaba, pero al mismo tiempo albergaba la esperanza de una reconciliación. Un papel que les daba la esperanza de que un día se reinstaurase la justicia y el derecho. Y ese día ha llegado. Yo no creo en el más allá, pero en ocasiones como esta querría que existiera para que estas personas vieran que su esperanza y su tesón no fueron en vano y que sus descendientes reciban por fin un regalo tardío, como el de esa boda que les decía, lleno de amor y sufrimiento. Cuando reciban ese dinero reciban mucho más, porque es mucho más. Es el final de una historia que nunca debió pasar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Díaz.